Este es el espectáculo que a diario se observa en los límites de Tijuana con Estados Unidos. Los migrantes aprovechan cada descuido de los trabajadores de la Unión Americana que están reemplazando el muro fronterizo de playas de Tijuana para cruzar de manera irregular hacia ese país, en busca de una mejor vida. José, un joven originario de Guatemala, desde primeras horas de este jueves deambulaba por playas en busca de su oportunidad para correr en busca del sueño americano. De Guatemala, pues primeramente yo voy para el otro lado, para Estados Unidos a echarle ganas. Pues mi vida ha sido muy difícil, pasé seis meses en el estado de Chiapas trabajando, echándole ganas, verdad, y juntando una plata para deber de viajar, verdad, y pues bueno, me vine indocumentado de allá, sufriendo en el camino, hambre y todo, pero ya gracias a Dios estamos aquí, verdad, y pues primeramente Dios, pues todo se nos va a dar y pues voy por dos personas, por tres, verdad, que es mi mamá, bueno, por mi familia, verdad, por mi mamá y por mis dos hijas, verdad, y me arriesgué solo yo, verdad, y pues de edad de Chiapas ya me voy gastando alrededor de cinco, como cinco mil pesos, y pagamos ahorita un guía, solo que nos guiara, nos cobró 800 dólares, bueno, eso ya admití uno del otro lado, que estaba en los estados, en Verdanino, él lo pagó y pues primeramente Dios, bueno, ahorita me voy a animar, ya quitaron esta barra, verdad, y a ver qué pasa, a ver qué me dicen los de migración del otro lado. No, 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 estoy nervioso, para nada, para nada, más bien estoy contento de que ya estoy aquí, en el camino, pidiéndole siempre a Dios y eso es lo principal, verdad, y eso es lo que me ha incautado mi mamá, siempre pedirle a Dios y bueno, ya estamos aquí, verdad. Justo cuando quitaron la valla, corrió hacia el territorio norteamericano y no fue detenido por nadie, a pesar de que también estaban elementos de la Guardia Nacional y agentes de la patrulla fronteriza. Este momento lo observan decenas de turistas de playas quienes captan el momento en celulares y le echan porras. Pues obviamente la propia existencia del muro es un lamento y ahora ver esto pues es obvio, que es más, pues que lleguen, que se va y que crucen lo que más pueda. Se me hace terrible también ver a la Guardia Nacional y que estén enviando cada vez más Guardia Nacional a Tijuana para una situación como para detener migrantes cuando hay cosas más horribles pasando en el país y lo que más les preocupa es aterrorizar migrantes, ¿no? Eso es lo que más me molesta. Un elemento de la Guardia Nacional que se encontraba resguardando el lugar señaló que ellos ya han aprendido a identificar a los coyotes o polleros. Común más de lo que uno piensa, es muy común eso de brincar. Te digo que vienen grupos de 50 y de 20, de 15, tiran la malla, de hecho estamos allá por lo regular los días, los primeros días que llegué aquí, sí, como tres días amaneció tirada. Y de hecho los primeros días que llegué, pues estábamos vigilando de arriba, nada más aprovechan de que, digo, uno se descuida tantito al baño a comer o algo y ya, se cruzan, sí, luego cuando son pocos, dos, tres, cinco, hasta incluso por arriba, ese muro de ahí, que es más alto, se llegan así a escalar o por el agua. Cuando vienen con mochilas y actúan de manera sospechosa, no es como que vienen, se vienen a tomar una foto o están caminando, se quedan a playa, sino que vienen, están viendo, traen, te digo, mochilas, incluso hasta pues la personalidad, se ve que no son de este país. Te digo, tienen test morena, están muy altos, no hablan español. Sí, luego, luego se ve la intención de querer brincar. Pues las órdenes que nos dieron es que a nosotros nos toca el área, aquel lado que es como un barranco y que supuestamente esto es de Marina y pues Marina sí viene, da sus rondines, pero como te repito, o sea, en un ratito que uno se descuida, la gente por el asilo que supuestamente les da Estados Unidos, pues hacen eso que te cuento, que tiran el muro y todo bien, ya hay bolita, entonces lo que hacen pues nada más es así alejar a la gente. De acuerdo a las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, entre julio y agosto de este año aumentaron 27% los cruces irregulares de migrantes por el área de San Diego. Los migrantes detenidos por cruzar a la Unión Americana sin documentación son originarios de México, Brasil, República Popular de China, Canadá, Cuba, Colombia, El Salvador, Ucrania, Venezuela, entre otros países. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Con información de Kenia Reyes y Ashley García, imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.